¿Qué tal hermosas? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Esta vez tenemos una colaboración con Zocofi. Zocofi es una marca de zapatos muy peculiares, así que dije voy a enseñarles esto por aquí. No es la primera vez que colaboró con ellos, ok. Esta creo que es la segunda o tercera vez que ando con ellos por aquí haciendo un video. Y la verdad que me gusta mucho su material, su producto, me gusta cómo lo venden. Además, lo que les he dicho antes, tienen unos zapatos como que muy peculiares, ok. Y no los puedes encontrar en el mercado, ya que tienen ciertos detalles que llaman la atención. Esta vez me he pedido dos pares de zapatos, así que simplemente he abierto la cajita que tenía donde me vinieron, o sea, la bolsa donde me vino, pero en sí no los he abierto, ni siquiera me los he probado. Así que vamos a abrirlo con ustedes, hermosas. Así que empezamos con esto de aquí. La primera bolsa que ya ven ustedes, esta es muy práctica. En los videos anteriores yo tuve que tres o cuatro bolsas de estas me parece, y están geniales, pues obviamente para llevar pues cualquier cosa, sobre todo si tienes niños, ustedes saben que estas bolsitas nos vienen genial. Entonces, hermosas, me pedí las que están viendo aquí. Creo que esas botas para este invierno, para estas tendencias que se vienen ahora, están genial, y sobre todo para armar outfits con ropita de segunda mano, outfits en tendencia. Creo que estos zapatos vienen genial. Yo sé, yo no lo voy a negar, la verdad que a mí me encantan los zapatos, me gustan muchísimo y creo que es una de las cosas en las cuales más gasto dinero, aparte de la ropa, y hay cosas que la verdad me vuelven loca. Mirar esta preciosidad de aquí. Ok, les explico brevemente. Me gustaron estos zapatos porque me encantó el color, ok. Y los anteriores ya les digo que me gusta mucho como tienen la suela, sobre todo porque aquí en Edimburgo ya les he dicho que llueve muchísimo, y eso, pues necesito unos zapatos que se agarren, que soporten el barro, porque yo casi siempre voy a prisas. Estos me encantaron porque, por ejemplo, hoy con el outfit que llevo, con este jerseicito, con esta camisa, viene genial. Entonces, estaría muy bien tanto como con una falda o si no, con un pantalón inspirada en estos outfits que les dejaré por aquí. Me encantó muchísimo el detalle de la parte de delante de la bota y además la correa que trae en la parte de arriba, que es como un detalle extra, ok. Y luego, hermosas, no hace falta que te desates todos los cordones que ves. Aquí tenemos una cremallera en el lateral, así que estas me encantaron. Y aquí viene con este papelito que está por aquí. Y luego también viene otra cosa. Vamos a ver si más protecciones. Entonces, quiero que vean la parte de adentro cómo está. Esto de aquí fue lo que me llamó la atención también en el video anterior de los zapatos que pedí con ellos, porque obviamente viene esto calentito y esto, pues, se agradece un montón, sobre todo, pues, en estos climas tan fríos. Y aunque lleves calcetín, pues, esto hace que el frío no denle. Como ven, la cremallera, pues, es hasta arriba del todo y esto queda por debajo de la rodilla, me parece. Entonces, hermosas, yo ahora mismo estoy, pues, simplemente vestida hacia arriba para que ustedes, pues, puedan verme por aquí en la cámara. Pero quiero que sepan que yo ando en pijama, ando por aquí todavía con los patucos, porque después de este video les voy a grabar otro de outfit de ropita de segunda mano. Entonces, me lo voy a probar así, ¿vale? Vamos a ver qué tal por encima. Vamos a ver qué tal. Ay, sin calcetín. Está muy bien. Y como pueden ver, pues, aquí está la cremallera. Así que, aquí están los zapatitos de So Coffee. Voy a hacerles un outfit, ¿ok? Y les voy a ir dejando por aquí para que ustedes vean cómo yo me lo pondría. O sea, cómo fue la inspiración de coger los zapatos y por qué. Entonces, más o menos sería este outfit de aquí. Y ya les digo que con lo que llevo ahora mismo está genial. Entonces, se ve muy bonito. Este sería el un par de zapatos. Y recuerden que tenemos un código que estará por aquí por las compras que ustedes realicen. Tienen diferentes descuentos. Así que apliquen el código hermosas. También les dejaré el Instagram en el primer comentario para que ustedes puedan ir y puedan, pues, mirar la variedad que ellos tienen. Entonces, hermosas, pues, ya les digo que están suavecitas, no están duras. Y este color me encanta. Este color caramelo, brown, coffee. ¿Qué color es este? No lo sé. Pero seguro que estará en la descripción de los zapatos. Ok, me voy a quitar esto, ¿vale? Y vamos con la otra caja. Que esta sí, yo sé que esta fue como que me atreví demasiado. Con esta sí que fue como, Gabriela, o sea, dejé los prejuicios a un lado. Así que ustedes están preparadas para esto que les voy a enseñar. Lo primero que quiero decirles es que fue la primera caja que recibí de ellos. Así, toda bonita. Mirar ustedes esta presentación tan bonita. Así, SoCoffee con su cajita. Muy bonita y hermosas. A ver, vamos a ver. Una, ¿están listas? Dos y tres. Papel. Entonces, seguimos abriendo por aquí más papel. Y, ok, vienen en bolsita. A ver, esperad un segundo. Y lo hacemos más rápido, sin tanta tontería. Ok, aquí están. Ya les dije que con estas botas me atreví demasiado, ¿ok? Y son estas de aquí. Son enormes. Me encantó muchísimo la plataforma. Y estas están, por lo que yo veo, tal cual como en la fotografía que les estará apareciendo por aquí. Estas las sacaron ellos en Instagram, en la web. Y entonces yo dije, wow, me encantan. Así que cuando ellos me escribieron para esta colaboración, yo, o sea, les dije, ok, pero quiero estas botas de aquí. Porque ya les digo que son súper atrevidas. Estas botas me encantan para un outfit súper negro. Pero, sobre todo, pues, ahora inspirado en invierno. Creo que queda precioso. Este color rojo navideño. Ustedes, o sea, imagínense esto en la calle con arbolitos y cosas así. Pues, entonces, con un abrigo negro. Qué cosa que no tengo. Pero ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer el outfit con este. Pero, en principio, era el outfit todo negro. Ok, volviendo a las botas hermosas. Como ustedes pueden ver, no creo que tenga palabras para hacer una descripción. Simplemente decirles que me atreví muchísimo. Fue este, dije, las vi. Dije, este diseño es como, vamos a ver qué tal. Quiero ver qué tal, cómo está hecho. Entonces, la parte de adelante, esto de aquí es pintado. Esto de aquí es bordado. Y luego están los cordones que también, obviamente, son de color rojo. Pero, en el lateral, mirad, tenemos la cremallera para no preocuparnos en estar desatándolo. Entonces, me los voy a probar, ok. Ya lo siento por la luz que se va y viene. Pero, esta es la única forma de poderles grabar con luz natural. Y que quede como más bonito, pues, el video. Sobre todo porque estamos, pues, ahora que se va y viene el sol. Entonces, me las voy a probar, ok. Igual que las anteriores, tienen también por dentro esto, el, esto de aquí que está, ¿cómo se llama esto? Esta felpita que hace que la bota quede como más suavecita y sobre todo no se abrigue más. Yo me pedí el número 5, que sería un 38 en España. Y, como pueden ver, las botas son enormes, son plataforma total. Pero, chicas, a mí me encanta porque esto estiliza una pasada. Así que, estas botas yo las amo. Desde ya les digo que las amo un montón. Lo único que tengo un pero y ahora que estoy tocándolas es que, ¿saben? Esto de aquí, la suela no es de, ¿cómo sería? De plástico. Es que no estoy muy relacionada con este tema de los zapatos, ¿ok? Con esto de que están hechos. Entonces, esto de aquí no es plástico. Esto es un material, como les diría, como... No lo sé. Voy a buscarlo en Google y si lo encuentro se los dejo por aquí. Porque no sé cómo se llama este material. Pero ya les digo que no es plástico. O sea, no es caucho. No, no es caucho. Este... O sea, que la suela no es... Dejémoslo así. No es de plástico. Entonces, no me voy a liar más. Me gustó muchísimo el detalle que tienen aquí los zapatos. Si ven aquí en la parte del lateral. O sea, está en todo el relieve del zapato. Y luego, hermosas, todos los detalles de Sokoffi. Trae tanto en la cremallera, como pueden ver. Y dentro del zapato, pues, también pone el nombre de la marca. Por si les interesa. Desde luego, para mí es algo que no es relevante. Pero ya les digo que el zapato está hermoso. Me encanta. Es uno de mis zapatos favoritos para estas fiestas. Así que, hermosas, esta es lo que me ha enviado Sokoffi. Y les estaré subiendo como que más outfits por mi Instagram. Para que ustedes puedan ver diferentes opciones en cuanto a vestir. Simplemente, hoy les dejaré, pues eso, les pondré por aquí unos dos outfits que he estado por aquí haciendo. Cuando vi estos zapatos. Así que, espero que les haya gustado este video de haul de zapatos. Ya que vamos a cambiar como un poquito la temática aquí en el canal. Si no, solo ropa, ropa, ropa. Que estamos ya hartos de ropa. Entonces, hermosas, si te ha gustado el video, manito arriba, por favor. No olvides suscribirte si eres nueva en el canal. Y déjame saber si te han gustado los zapatos. ¿Qué te parecen? Y sobre todo, pasa por mi Instagram para yo saber que has ido ahí a mirar mis outfits. Así que nada, mis hermosas. Un besote enorme, enorme, enorme. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.